Nosotros pretendemos que esta posición poner en valor esta gran cantidad de importantes trabajos que hay en toda Canarias. Hay una importante representación de todas las islas aquí. Hay concretamente tres de estos paneles que están dedicados a La Gomera, uno al municipio de Alajero y dos a San Sebastián. Agradecer especialmente desde la isla de La Gomera que se haga este esfuerzo de llevar a la población, a la gente joven sobre todo y a la población en general acercarnos a estos yacimientos, acercarnos a la visualización de estos escritos en piedra, puesto que son parte de nuestra historia real. Yo creo que esta es una parte de la cultura canaria, de nuestros aborígenes y que hay que promocionar y poner en valor. En otros lugares se ven pinturas rupestres que tiene un valor internacional y aquí te mantenemos, quizás con ese valor tan importante en otros lugares, pero es importante para los canales y protegerla y el potencial y darla a conocer yo creo que es bueno para los ciudadanos canales.